Yo le canto a mi tierra que no entiende de fronteras Solo espero que me entienda Le cuento mi manera Que aunque hay gente que la nombra que no se esconde en la sombra de la ambición me aparente Le cuento que hay gente que despierta con la cara descubierta quitando el mundo que despierte Mi tierra es tu casa Solo quiere que la tierra solo que le brindes esperanza Mi casa es tu tierra No dejes que se muera el sol que nos calienta y la luna que me sigue en un río y el suspiro de la bruma que me anicia las mañanas Mi casa es tu tierra No dejes que se pierda el sol que nos calienta Mi tierra es tu casa Solo quiere que la quieras Solo quiere que la quieras que te brindes esperanzas Mi casa es tu tierra No dejes que se muera No dejes que se muera el sol que nos calienta de verdad No dejes que se muera No dejes que se muera No dejes que se muera